Súper lindo como persona, es una persona súper educada, súper sencilla, humilde de corazón y por eso fue el amor de mi vida. Marta Julia confiesa que Gabriel Soto también fue el amor de su vida. Fueron la pareja de moda hace ya 15 años cuando ambos vivieron un tórrido romance, que duró cerca de dos años y que sin duda marcó la vida amorosa del actor, pues cuando ya estaba junto a Geraldine Bazán, confesó que su ex había sido el amor más profundo e importante para él. Ante esto, Marta Julia recordó que fue una relación muy linda, agregando que mientras que Gabriel sea feliz, ella también lo será, sea con quien sea, y es por esto que le demuestra su apoyo total y rotundo. Con respecto a que Soto declaró que ella fue el gran amor de su vida, la actriz mencionó que espera que así haya sido, puesto que es muy bonito, manifestando además que en su caso Gabriel es esa persona que siempre llevará en el corazón. Pues ojalá que sí, sería bonito, pero para mí él sí lo fue, yo creo que todos tenemos esa personita que siempre nos lo llevamos en el corazón y para mí él siempre lo fue. Expresó que desde que terminaron nunca más pensaron en la posibilidad de volver, manifestando que si no se dio en su momento por algo ha de haber sido. Asimismo, precisó que hay etapas en la vida que pese a ser maravillosas, no continúan por situaciones que ahora no vienen al caso. Pues si no se dieron las cosas es porque la vida no fue así, creo que son etapas en la vida donde hay relaciones tan hermosas y de repente pues terminan por ciertas cosas y ni modo, no, así es la vida, son ciclos de vida, unos se cierran, otros se abren y así nos pasó. No puedo decir más, él está feliz con una relación, la cual la hay que respetar y me da mucho gusto que esté contento y que lo encuentre. Destacó que el galán de telenovelas se encuentra en una relación actualmente en la que se le ve feliz y la respeta. En cuanto a si su relación acabó por una infidelidad, Marta dejó en claro que ya no hay ni qué hablar de esos temas, especificando que Soto fue un caballero. A estas alturas yo hablar de esos temas la verdad no, nada que ver. Él siempre fue un caballero, siempre se portó súper lindo como persona, es una persona súper educada, súper sencilla, humilde de corazón y por eso fue el amor de mi vida. Por su parte, Gabriel agradeció las palabras de su ex, indicando que siempre se guardan gratos recuerdos de pareja que fueron importantes en la vida de cada persona, finalizando al señalar que es bonito, pero fue hace muchos años. No, pues qué linda su parte y bueno, siempre se guardan gratos recuerdos de parejas importantes en la vida de cada persona, ¿no? Pero mira, te repito que estrenamos Homofobia el siguiente fin de semana, no voy a hablar más porque ya sé que todo lo cambian y lo tergiversan y van a hacer chisme, 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 chisme. Es bonito, pero fue hace muchos años. Chisme, 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 chisme Gracias por ver el video.